Managua se convierte por dos días consecutivos en la capital de la moda centroamericana, gracias a la iniciativa de Fashion Week Nicaragua, que en 2006 tuvo el estilista Ossiel Herrera, quien para celebrar 11 años de trayectoria fashionista, invitó a 20 modelos internacionales, 80 nacionales y 13 diseñadores, entre locales y extranjeros. Tenemos Guatemala, El Salvador y Costa Rica, siempre nuestros modelos nacionales son importantes para nosotros, porque hemos visto crecer muchos modelos y modelos hombres, que me da mucha satisfacción de ver que tienen una proyección ya nacional, pero sin embargo siempre traemos invitados internacionales. Como parte de las sorpresas que trae consigo la decimoprimera edición de Fashion Week Nicaragua, la prestigiosa marca de calzado brasileño Bizano, reconocida a nivel mundial, hará su debut en la pasarela del evento, así como también en el mercado pinolero. Bizano es la marca brasileña, fashion, de conforto y moda, que hoy es el líder mundial. Y traemos una colección para Nicaragua. Márcio va a contar para ustedes. Nosotros nos inspiramos en la mujer moderna, que está siempre conectada, que está siempre antenada con las tendencias internacionales, de alta costura y desarrollamos el zapato que entendemos que es un accesorio básico del guardaroba de la mujer. Entonces tenemos desde sandalias, de zapatos cerrados para fiestas, una colección muy completa y estoy seguro que la mujer nicaragüense me va a encantar, así como las brasileñas, Bizano es la marca más amada de Brasil y ahora también aquí en Nicaragua. Los organizadores del show, por más de una década, han convertido la gala en una plataforma de proyección para el talento joven de la nación y también promueven el empoderamiento de las mujeres en este campo de la industria del entretenimiento. Mi colección se llama Femineidad. Decidí hacerle o ponerle ese nombre debido a que mi concepto de la moda se basa en que la mujer debe lucir extremadamente femenina, imponer su presencia atrapando las miradas siempre y cuando resaltando su belleza a través de esos bellos diseños. El itinerario oficial de Fashion Week Nicaragua 2017 se desarrollará los días 27 y 28 de septiembre a partir de las 7 de la noche en el centro de convenciones del Hotel Juan Plaza.